¿Qué es la violencia de género? Es un encuentro de mujeres que ya se hace por segunda vez en Salta. Tenemos muchas expectativas porque los temas que se tocan son temas de suma importancia. ¿Por qué participar en el encuentro? Y porque hay muchos temas que nos preocupan. El tema de la violencia. La violencia de género, sí es verdad, que de alguna manera nos avergüenza estar entre las primeras provincias argentinas con violencia de género. Pero tampoco hay que olvidarse que no existe sólo la violencia de género, que sería la violencia que hay dentro de la pareja, sino también la violencia intrafamiliar. Donde hay una persona violenta, varón o mujer, generalmente parece ser con mayor proporción los varones, Hay violencia no sólo contra la mujer, sino contra los hijos, las hijas y los hijos, contra los ancianos, ¿no? Entonces, hay violencia en la calle. Nosotros mismos somos violentos cuando manejamos, cuando nos relacionamos con los demás, cuando nos enojamos con tanta facilidad. Y eso nos está hablando de una sociedad violenta que necesita ser, de alguna manera, estudiada para poder buscar cuáles son las soluciones que responden más a la problemática y a la idiosincrasia de nuestro pueblo. El tema de violencia. El tema laboral, que también afecta a muchas mujeres. Sabemos que hay empresas, porque nos consta, hemos podido conversar con gente amiga, que cuando una mujer se queda embarazada le piden la renuncia. Y nos parece una situación de total injusticia con la mujer cuando verdaderamente su gran, a ver, una gran alegría, un gran medio para la realización de la mujer, son muchas veces los hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el respeto por la obra materna, el respeto por las licencias, cuántas mujeres que están trabajando en negro, que aceptan trabajar en negro, que ya esa es una problemática a ver y a modificar, porque necesitan el trabajo, aceptan trabajar en esas condiciones, están embarazadas y tienen una semana para tener sus hijos y para volver a trabajar. Son situaciones de tremenda injusticia que una sociedad civilizada no se puede dar el lujo. Otras problemáticas, que se yo, todo el tema que estamos tratando ahora, el tema de la trata de personas, el tema de las adicciones, de las adicciones, el tema de las adicciones, el tema de las adicciones, el tema de los niños y las que están는데, que no chatting en inclusiones de las adicciones ,, que llega el tema de las adicciones, el tema de las adicciones, Y campiéndome el tema de las adicciones,